La noticia del momento. Buenas noches amigos, bienvenidos a la noticia del momento. Tenemos mucha información para compartir con ustedes hoy en Telepaís Edición Central. Este es un avance de nuestros principales temas. Hoy en Telepaís. Temen que el fuego llegue a la comunidad de Ororoba. Viviendas y cultivos se ven amenazados por los incendios. La salud de los pobladores ya se ve afectada por el humo. Investigan trágico accidente en la ruta Oruro-Cochabamba. Siete personas murieron y varias resultaron heridas tras la colisión contra un cerro y posterior vuelque del bus en el que viajaban. Piden 30 años para el novio de Carla Callaú. Familiares y amigos de la modelo victimada en Cochabamba llegaron hasta la alcaldía de Guarnes pidiendo ayuda para que el crimen no quede impune. Desarticulan red de tráfico internacional de droga. Hay nueve aprendidos en relación con el envío de dos maletas con droga en abril pasado. El destino del equipaje era España. Coordinan despliegue policial para las elecciones. Al menos 5 mil efectivos. Resguardarán la seguridad en los comicios del 20 de octubre. Incendio forestal en Perú. En Cajamarca luchan para controlar el fuego ya que afectó decenas de hectáreas de plantaciones de pino. A las 19 con 45 minutos llega Telepaís Central. Quédese con nosotros.